El proceso de evaluación de los maestros en Michoacán ha superado las expectativas de las autoridades de educación al rebasar la meta que se esperaba en el registro de los docentes, señaló el gobernador Silvano Orioles Conejo. Como ya fueron registrados, la plataforma sigue abierta para que suban las evidencias. Ha sido hasta ahora un éxito la convocatoria para la evaluación de las maestras y los maestros. El mandatario apuntó que de los 5.000 profesores de educación básica, 3.000 ya subieron las evidencias al sistema y espera que se vaya sumando más personal educativo para no perder sus plazas. Las maestras y los maestros están atendiendo el llamado para que inicien su proceso evaluatorio, que es un camino ganar-ganar, porque es solo registrarse y eso garantiza su permanencia, su plaza. Silvano Orioles manifestó que la plataforma para subir las evidencias sigue abierta y la fecha para la evaluación se dará a conocer en los próximos días, ya que será diferente a la nacional. Para Coasar TV, César Hernández.